Yo creo que todo un poco voy a acabar muy mal. Dale metal. Todo esto va a acabar muy mal. Todo si todo tiene que acabar mal. Todo esto va a acabar muy mal. Todo si todo tiene que acabar mal. Si nos iba chacando a la mente, que es mi chino que esto se levanta. Porque es que el puño le manda mal. Es casi suficiente, el mal no te hagan más, pero ya tenemos más. Cuento de chino que nos iba a dar a la mente, pero en la paz mal ya tenemos más tan. Cuento de chino que nos iba a dar a la mente, pero en la paz mal ya tenemos más tan. Nosotros queremos salir de este cine, mal oriente. Nosotros queremos salir de este cine, mal oriente. Todo esto va a acabar muy mal. Todo si todo tiene que acabar mal. Todo esto va a acabar muy mal. Todo si todo tiene que acabar mal. A acabar muy mal.